Y ya abren las compuertas, si están en carrera, no soy la chacha, dale a dominar en los primeros 100 metros, despega dos cuerpos encontrados adentro, pasa al segundo lugar, a medio en el tercero, Winning Crown T, se acercan ahora al poste de los 800 y sigue la lucha, adelanta afuera Winning Crown T y en los 700 domina por cabeza, para el segundo, no soy la chacha, medio cuerpo adentro, encontrada en el tercero, dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar, gigante Carolina, en los 500 metros finales, Winning Crown T, medio cuerpo al frente, encontrada, pasa al segundo lugar, aquí en los 400 finales, encontrada, pasa por pescuezo a la delantera, Winning Crown T al segundo lugar, a dos, tres cuerpos en el tercero, se aleja, no soy la chacha, aquí en los 200 metros finales, sigue en pareja, Winning Crown T, ahora pasa limpio a la delantera, despega un cuerpo en los 100 metros finales, Winning Crown T, cuerpo y medio, está ganando la carrera, Winning Crown T, ganó por casi tres cuerpos, segunda encontrada, para el tercer lugar no soy la chacha, luego gigante Carolina, el último para licenciada Mirna G. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!